...de encapsular todo el chapare. Tenemos datos que evidentemente el municipio de Entre Ríos es el que más casos tiene. Debiera encapsularse solamente la circunscripción municipal del municipio de Entre Ríos y no perjudicar a los otros municipios, como se lo está haciendo en otros municipios. Para eso hay COE municipal, debieran tomarse en cuenta los informes y las determinaciones de los COEs municipales. Ojalá no sea así. El ministro de gobierno está empeñado en encapsular al chapare. El ministro de gobierno está empeñado en encarcelar absolutamente a todos los bolivianos. El ministro de gobierno no está preocupado por la salud de los bolivianos. El ministro de gobierno solo quiere ver tras las rejas a todos los bolivianos. El ministro de gobierno en síntesis lo que está buscando es que todo el pueblo boliviano se azodille ante el actual gobierno en transición. Solo eso busca. No están salvando vidas. Porque resultados de salvar vidas no tenemos hasta el día de hoy. Senador, hay otro tema. Sobre el tema de los alquileres... Gracias. Gracias.